Vamos a empezar entonces diciendo el concepto que tenemos de tribunal de garantías y decimos que es el órgano creado por la ley 743 de 2002 para brindar transparencia a los procesos eleccionarios de los organismos de acción comunal. Fíjense ustedes que anterior a la ley 743 de 2002 no existía en la legislación comunal un órgano que velara por la transparencia de estos procesos eleccionarios que en mucha parte del país suceden situaciones bastantes complicadas, es decir, que es el tribunal de garantías quien nos permite a la organización comunal blindar esos procesos eleccionarios, esos procesos de transparencia dentro de nuestra organización comunal. Para eso es que se constituye el tribunal de garantías. ¿En qué está fundamentado este tribunal de garantías? El procedimiento lo dice el artículo 31 como lo decíamos al iniciar la presentación en el parágrafo 15, perdón, el parágrafo primero, donde dice 15 días antes de la elección de dignatarios para cualquier organismo de acción comunal se constituirá un tribunal de garantías integrado por tres afiliados quienes no deben ni aspirar ni hacer dignatarios. Quiere decir, entonces, cuando hablamos de cualquier organismo de acción comunal se refiere a toda la estructura, es decir, desde la junta de acción comunal o la junta de vivienda comunitaria hasta la confederación. Siempre se debe tener en cuenta que 15 días antes se debe de conformar este tribunal de garantías. ¿Por quiénes? Pues por afiliados a la misma. Si es de una junta de acción comunal, pues lógicamente entonces son afiliados a la junta de acción comunal o así en su estructura como se vaya dando. ¿Cómo se conforma ese tribunal de garantías? Hay dos formas de conformar el tribunal de garantías. Uno, es como lo establezcan los estatutos del organismo comunal. Y dos, cuando no hay una reglamentación estatutaria, pues se debe hacer una asamblea general de acción del tribunal tal como lo dice la ley. Entonces, hay dos maneras de conformarlo. Es decir, estatutariamente, por ejemplo, nosotros quiero poner como ejemplo la asociación de juntas del municipio de Paujil, mi municipio, del departamento de Raquetá. Esa conformación del tribunal de garantías, nosotros ya lo tenemos estatutariamente. Y así como dice, así lo hacemos. Ahí tenemos un procedimiento diferente para la conformación de este tribunal de garantías en los casos especiales. Pero si no lo hay, como sucede en la gran mayoría de los organismos comunales en Colombia, pues se hace por asamblea general 15 días antes de la elección que se vaya a realizar. Pasamos. Pasamos, por favor. ¿Cuál es la finalidad de este tribunal de garantías? Es velar por la transparencia. Antes y durante la elección. Verificar que cumplimiento, el cumplimiento de la ley, es decir, todo el tema de la inscripción, las convocatorias, todo el tema de la presentación de planchas o la ley, todo lo que tiene que ver con el quórum, la votación, escrutinio, todo lo que ustedes plantean, o lo que se plantea en esa asamblea, que se hace donde se dice, bueno, vamos a hacer la elección en tal sitio, vamos a hacer la elección de tal manera. Es el tribunal de garantías al que le corresponde velar porque se cumpla lo que se planifica y porque se cumpla lo que está determinado en la ley. Que la convocatoria sea amplia, que la presentación de las planchas dijeron que hay que entregarlas en tal fecha, pues sencillamente se entregan en la fecha que se, en las planchas o la lista, que se definan. Que la votación, como en varias partes se utiliza, que esta votación pues también es acompañada de los testigos de votación, que el escrutinio, es decir, velar por la transparencia y la claridad en que la elección que se va a realizar para elegir estos dignatarios en la junta, en la asociación, en la federación, en la nación, cumpla con lo determinado por la ley y que se haga de la mejor manera posible. También establece la armonía ante los candidatos y todos los procesos que aseguren que haya un proceso de elección transparente, claro, y que se pueda realizar en la mejor armonía y lo mejor posible para la organización comunal. Esa es la finalidad de este Tribunal de Garantías. Seguimos. Seguimos, por favor. ¿Cuáles son los requisitos que deben tener o cumplir quienes aspiren a ser, a quienes aspiren a ser integrantes o a participar o a ser candidatos y que aspiren al Tribunal de Garantías? Es que las tres, una cosa que quiero clarificar, he encontrado en algunas organizaciones que nombran cinco. La norma habla de tres, de tres integrantes del Tribunal de Garantías. Pero si en su estatuto dice que cinco, pues tenemos que ajustarnos a lo que digan los estatutos. Pero sin embargo, estos deben de cumplir con unos requisitos fundamentales y es que los tres aspirantes deben estar afiliados al Tribunal Comunal. Es decir, si no son afiliados, pues es decir, veo que no van a poder aspirar a ser integrantes de este Tribunal de Garantías. Que no pueden aspirar ni ser elegidos, es decir, no deben. Si son del Tribunal de Garantías o aspiran a ser integrantes del Tribunal de Garantías, estos no pueden ir en ninguna de las planchas ni en ninguna de las listas donde se van a proveer cargos de para dignatarios. No pueden aspirar y además no pueden ser dignatarios en su momento. Y para verificar eso sencillamente, pues hay que revisar el auto. Se recomienda revisar el auto mediante el cual se reconoce a los dignatarios. Esto hace que haya verificación de que quieren, aspiren a ser integrantes del Tribunal de Garantías, pues no estén en el momento, no estén en el momento reconocidos como dignatarios de la organización comunal, de la Junta o de la organización que se requiera. Igualmente no pueden aspirar a cargos como ya lo decíamos anteriormente. Sencillamente la verificación se hace, este autorreconocimiento es para que los que aspiran, hay veces, ¿no? Hay veces y sobre todo en la Junta, sobre todo en regiones apartadas, pues a veces se nombran muchos cargos y a veces ni siquiera saben qué cargos son. Y al momento, claro, hacer el nombramiento de conformar el Tribunal de Garantías, pues varios de ellos lo integran y no lo pueden hacer. Por eso es importante verificar el auto por el cual se reconoce la calidad de dignatarios. Seguimos. Seguimos, por favor. Hay unos aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta y es que este Tribunal de Garantías debe constituirse cada vez que la organización vaya a elegir a uno o varios de sus dignatarios. Tengan en cuenta eso, porque a veces ocurre, a veces ocurre que no se, no se constituye este Tribunal de Garantías, y se eligen dignatarios sin el debido procedimiento. Entonces, eso ténganlo en cuenta. A veces uno encuentra que las organizaciones comunales fallan en esa situación. A veces se les olvida el nombramiento y no anexan esta constitución, esta, de este tribunal para la legalización posterior a la elección de los dignatarios que haya. Así sea uno, pero debe de haber un Tribunal de Garantías. Siempre debe haber transparencia. Y el otro punto es que la norma habla de 15 días, dice, se ve constituir 15 días hábiles a la elección de dignatarios. ¿Y por qué 15 días hábiles? Verificando, porque esta es una pregunta que sale mucho y hay personas que dicen, bueno, ¿por qué 15 días hábiles? ¿Por qué no 15 días hábiles? Sencillamente hay un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública, es el concepto 60, 0 y 51 de 2019, donde se refiere a días entendiéndose como días hábiles. Es decir, cuando solamente aparece días, hace referencia a que son días hábiles. Debiera aparecer, si no son días hábiles, debiera aparecer entonces días corridos o días calendarios. Pero en este caso dice días, lo que nos lleva a el consejo del Departamento de la Función Pública, entonces por eso los tomamos como días hábiles. Es decir, no cuentan sábados, domingos ni festivos, sino días hábiles que ustedes miran en el calendario y cuentan esos 15 días que constituyen, son días hábiles. Y vuelvo y les digo, no sábados, no domingos ni festivos. Pasemos al siguiente, la paciente. Pasemos, por favor. Bueno, aquí hablamos de otra parte de la que hacíamos referencia hace un rato. No necesariamente se constituye este tribunal en la Asamblea Previa. Cada organismo de acción comunal provee la constitución en sus estatutos, por lo cual siempre se debe revisar lo señalado en este documento normativo. Hay una situación que nosotros a veces pasamos por alto, a veces pasamos por alto, y es que no leemos nuestros estatutos. Y entonces eso generamos, se generan muchas polémicas. Pero el primer referente al cual nosotros debemos, en todo caso, es a los estados de nuestra organización. Por eso hay que leerlos, por eso hay que estudiarlos, por eso hay que analizarlos. Porque el primer documento, el que siempre debemos acudir nosotros, es al normativo de la organización comunal, son los estatutos. Y en los estatutos dicen una manera, una forma diferente de constituir este tribunal de garantías, pues se debe hacer tal como lo dicen los estatutos. Yo les comentaba, en el caso de nosotros, en la Asamblea de la Asamblea, los estatutos del municipio de Pauil, hay algo de una forma diferente de constituir este tribunal de garantías. Pero si no lo dicen, y si en los estatutos no está claro esa situación, pues entonces vamos a lo que dice la ley 743, y se hace de la manera como lo dice la norma. Pero una cosa muy importante, sea por asamblea o sea como lo definen los estatutos, ese tribunal de garantías debe constituirse 15 días antes, 15 días hábiles a la elección de los dignatarios. En cualquiera de los dos casos, siempre van a estar los 15 días hábiles de que trata entonces la norma. 15 días hábiles previo a la elección se debe conformar o se debe constituir ese tribunal de garantías. Le corresponde todo el proceso de elecciones, decíamos que antes y el día de la elección, pues es a ese tribunal de garantías. De velar por todo eso es al tribunal de garantías. Bueno, ya hemos decidido las que sean determinadas por la asamblea y de acuerdo también a los estatutos de cada organismo comunal. Yo sí quiero hacer algunas precisiones. El tribunal de garantías, por ley, por ley, la ley 743 establece que son tres miembros, no pueden ser cuatro, ni cinco, ni seis, así lo digan los estatutos que quieran decirlo. La ley prima por encima de los estatutos. Entonces, el tribunal de garantías está constituido por tres miembros de la organización comunal que, como se dijo, no pueden ni ser dignatarios ni aspirar a hacerlo.